¡Suscríbete al canal! Si tienes hermanas para acompañarte, sin importar dónde estés, sabré que estás a salvo. ¿No preferirías cenar cuando termines tus tareas, Ela? Sí, madrastra. No tienes que decirme así. Con Madame bastará. Cara de ceniza. Sucia, Ela. Cenicienta. ¿Te encuentras bien? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre no importa. Lo lamento. No es culpa tuya. Ni tuya, seguramente. Espero encontrarte otra vez. Y yo a ti. Ela, hay más bondad en tu dedo, meñique, que la que muchos poseen en todo el cuerpo. Era el vestido de mi madre. Se ofenderán si llegas al palacio usando esos viejos andrajos. Así no asistirás al baile. Disculpa, ¿por qué lloras? ¿Quién eres? Está mejor. Mi hada madrina. Ahora queremos ratones. Zapatillas de cristal. Además, son ligeras y cómodas. Ahora vete. Vas a asistir al baile. Tienen los ojos en ti. Créeme, tienen los ojos en ti. Donde hay generosidad, hay bondad. Y donde hay bondad, hallarás magia. No, no. Tengo que verla otra vez. ¿Esto es lo que buscas? No, no. 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 Gracias por ver el video